Poroco y este anuncio comienza, el show, vamos a poner la piste para todo el continente lista, ya las chicas guapas comienzan, el show, el programa tiene mucho el talento, todos cantan con mucho sentimiento, desde Monterrey llega el momento, el show, el musical. Y como está bien cargadito el programa, empezamos con todo. ¿Cómo se dice? ¡Buenos días! Y abrimos con este gran invitado, directamente desde Viva la Vi, el causante de todas nuestras sonrisas, aquí está Ángel, Ángel, Ángel Castro. Me cansé, nada más de bocor las escaleras. Ya me imagino, Ángel, a tu edad. ¿Qué edad tienes, Ángel? 33 años. ¿Qué? ¿Cuántos tienes? Yo tengo 54 años. Fíjate, te ves muy bien. Yo tengo 33 años. Recién, pido ese noviembre. Chécate en mi Instagram, ahí está la foto. No creo. El de mi último cumpleaños, con los globos que dicen 3-3, que es la edad de Cristo, que es la que tengo. No es cierto, nos estás engañando. No. Que nos despegue credencial. No te creo, Ángel Castro, realmente, ¿qué edad tienes? 33. Diga la verdad. Que lo demuestres. No creo. Viviendo en la podoca. A ver, vamos a ver si es cierto que Ángel Castro tiene 33 años. Ahí está mi... Mi INE. Nacido en el año de 1961. No, pues ya. No, no estoy tan fregado. ¿A mí qué le cuente? No salen las cuentas. Ah, no. 81. Tengo 40 años cumplidos. Voy para 41. Ay, ojalá me quede en ese... Tengo 40 años, pero ¿a poco me veo fregado, muchachos? ¿Me veo fregado? ¿Va que no? ¿Va que no? ¿Va que no? ¿Va que no? No te cotorrea, baby. ¿Se agarró el COVID? ¿Fue la variante del Omicron o no? No sé. Fíjate que... ¿Cómo que es 12? No sé. Me empecé... Es que me lo voy a levantar tantito. Me empecé a sentir mal un jueves. Un jueves me empezó a dolier todo el cuerpo. Pongan atención en casita. Fíjate. Pongan atención porque ustedes pueden presentar estos síntomas. Escuchen bien. Un jueves me empezó a doler mucho el cuerpo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Me dormí a las 8 de la noche. El viernes me seguí también sintiendo mal. Me fui a dormir a las 9 de la noche. El sábado me levanto, pero ya traía la garganta media cerrada. ¿Te acuerdas como aquella ocasión que te quedaste sin voz? Así. Tuve un programa... O sea, fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Porque siempre la traía lastimada. Yo sentía que la traía lastimada por tanto trabajo. El sábado. El sábado me tocó hacer un programa con 9 menciones. Entonces me quedé sin voz. Termino. Voy y consulto. Me dice la doctora. ¿Tienes infección en la garganta? Yo seguí así. Domingo me inyectan. Amanezco mejor. Lunes amanezco mejor. Pero el lunes ya mi hija, mi hijo y mi esposa se sienten mal. Voy y lo llevo a consultar. Y me dicen que tienen infección en la garganta. Platico con Ingrid, la hija compañera que le había dado COVID en esa semana que estaba ausente. Y me empieza a decir de los síntomas. Me dicen, no lo dejes. Hazte una prueba. Vengo a trabajar el martes. El martes me levanto, me perfumo y huelo pero poquito. Y me asusté. Y tú eres un apestoso. Sí, haz de cuenta. Entonces le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Vamos a la cocina. Saca el café. Sacó el café. Me lo acercó. Pero, ¿cuál café de tu señora? El café, el café ese para... El café. El café. O sea, le pediste a tu señora que sacara el café. Mi mujer es bien blanquita. Es muy blanca. Entonces no tiene café. Pero bueno, imagínate que saca la cucharada. Lo huelo. ¿La cucharada de qué? De café. El café. ¿Qué tal los rosas de café? Para probarlo. ¿Ya me lo aventé? No, pues salió todo con ganas. ¿A quién te aventaste? El cafecito de mi mujer. Entonces, ¿de cuenta que ya? Normal, me vengo. Termino. ¿Perdón? Pues sí. Me vengo para... No, para trabajar. Me vengo para trabajar. Y luego ya vengo. Y luego ya te trasladaste al canal. Y ya, y no, que vengativo es este señor. Me vengo al canal, chavana. Ya llego aquí y termino. Le digo a Shuy Granados. Es mi productor. Yo sabes que... Ah, yo pensé que era tu señora. Te extraño, te extraño, amigo. O sea, es mentiroso. No lo extraño, señor. No lo extraño. Y me quedé así, no puedo. Por eso lo extraño en el chícero. Aquí mi querido chilo es así bien tranquilo. No, aquel. No, aquel te deja sordo. Bueno, total. Haz de cuenta que termino. Voy, me hago la prueba. Me meten el cotonete en la nariz. Pero por dónde. Es que hay que probar de todo. Hay que probar de todo. No te dolió. ¿Eh? No te dolió. ¿Cuántos centímetros? Fíjate. No, pues estaba... Ya está acostumbrada. Ya llevo muchas pruebas, mi querida chavana. Bueno, total. Me hacen el cotonete. Le digo a la muchacha. ¿Cómo en cuánto me doy tiempo? No, unos dos, tres minutos. No, me la había pasado ni diez segundos. Estaba hasta el chongo, bien pintado. No. Entonces ya me reporto con Chuyo y le digo que no. Llego a la casa. Mando a hablar para que vayan a hacerle pruebas a mi familia. Todos positivos. Menos mi hija, la más chiquita. La de once añitos. Este, posteriormente, a la niña ese mismo día, temperatura de treinta y nueve grados. Salía siguiente, temperatura de treinta y nueve grados. O sea, ella sí se la dio difícil. Sí, pero supuestamente era negativa. Como convivió con nosotros, estuvimos encerrados todos esos días. También le dimos un medicamento y todos estuvimos bajo tratamiento. Y lo único que me queda es que a lo mejor me canso un poquito. Claro. Por hablar, por la bajada y todo ese rollo. Y de repente se me aceleró el corazón. O sea, de repente termino de comer y siento como una taquicardia. Y ahorita veía a la muchacha desde arriba cómo estaba bailando y cómo le hacía. Y yo creía que sentía lo mismo que ellas, así del calentón. Trata ya para respirar. Que también mucho tiene que ver la sugestión. También. Porque empiezas a sugestionarte de que me dio el COVID, me afecta pulmones. Y empiezas tú a preocuparte por algo que ni tienes. Fíjate, yo pensé eso. Le dije a Chugrana, ¿sabes qué he hecho? Y me preocupan los pulmones. Entonces le marqué a Miguel Díaz y el doc a ver cómo estaban. Y ya supe que estaban bien. Y ya se me quitó la mortificación. Ah, pero eso de las pruebas de COVID es importante que no se nos alarmen. ¿Por qué? Porque me fui a hacer una prueba y resulté positivo. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿No supiste? ¿No? Me hice una prueba y resulté positivo. No presentaba ningún síntoma. Y yo dije, ¿cómo que positivo? Si yo sé lo que es tener COVID. Yo estuve 20 días en el hospital. ¿Te la viste mala? En un estado bastante difícil. Dije, yo sé lo que es tener COVID. Y esto no es COVID porque me siento muy bien. Claro. Es más, había ido yo a un palenque. Ay, papá. Chavi. Me contrataron y fui a un palenque. Me eché un palenque. ¿Y te agitabas o no te agitabas? Mucho. Mucho. Por eso dijimos, voy a hacer la prueba. Claro, síntomas. Y resulta que me hacen una segunda prueba y fue negativa. Y entonces, cuando ya tienes una prueba positiva y una negativa, ¿qué haces? Haces una tercera prueba. La del PCR. Y la haces, la prueba PCR y salí negativo. ¿Qué significa? Que hay pruebas con falsos positivos. Y tú te alteras pensando que te vas a morir sin saber que eres negativo realmente. Correcto. Vale la pena que si eres positivo, te hagas una segunda prueba. Pero tener precaución, a mí me decía la chica que me atendió, era de que si ya te salió, le dice, me hago un PCR. Si quieres gastar más, háztelo. Pero luego, luego, si tienes todos los síntomas, pues ¿para qué? ¿Para qué seguir con otra prueba? Lo que hicimos fue resguardarnos, quedarnos en casa, tomar medicamento y gracias a Dios la pasamos bien. ¿Por qué? Porque estoy vacunado. Yo no entiendo todavía cómo puede haber. Claro, cómo puede haber gente que todavía no confía en las vacunas. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Y tu hija cómo siguió? Mi hija, dos días con temperatura, espectacular. El chamaco que es fan de Ludivinita, espectacular. ¿No le podrías echar un baile, mi hijo? Claro que sí. ¡Patíos, ven! ¡Dávales! ¡Dávales! ¡Dávales de los viernes! ¡Muy venita! Una pregunta. ¿Es fan de Ludivinita? Sí. ¡Ah, caray! Te lo juro. Oye, Chavi, ¿es de Viverón todavía? Pues tiene 19 añitos, pues yo creo que sí. Sí, todavía. No, pues ya. No sé que un bebé. No, 19 años, pero... Ya lo conoces, ¿no? Ya, ya. ¿Qué tal? Me manda mensajitos, Chavi. No me digas. Claro. ¿Y qué le dice? ¿Dónde compraste esas extensiones? No, hombre, mi hijo, no. Está espectacular, mi hijo, espectacular. Una pregunta que nadie te ha hecho y que hoy me vas a decir la verdad. Échale. Si tu hijo de 19 años te dice, papi, me encantaron las extensiones de Ludivinita. Me encantaron las botas de Ludivinita. ¿Qué le respondería? ¿Qué le respondería? Se te borró la... Fíjate, yo quiero tener nietos. O sea, siempre he pensado eso. Pero... ¿Nos pueden adoptar? No, sí. Pues mira, ya no me asusto, ¿no? La verdad. Pues yo aceptaría cómo son las cosas. Bendito Dios, cuando me di cuenta que le dieron su primer beso, que estaba bien chavito. ¿Te das cuenta que ahí respiran, no? Así cuando... Una huerquilla, fíjate, le dijo a mi hijo, lo voy a contar. Le dijo, oye, te doy una paleta y me das un beso. Y se lo llevó a darle a la vuelta así de la cuadra un beso. Entonces, ¿te das cuenta que después él nos contó? Pero él estaba chiquito, tenía seis años, ¿no? Pues yo sentí bien padre, como quiera, ¿no? Sí, bendito sea Dios. Pero este, aceptaría tal cual son las cosas. Yo creo que ya no hay que asustarnos absolutamente de nada. Fíjate, si yo me pusiera a hacer caso de cada cosa que me dicen a mí, o que piensan de mí, ni soy tan canijo, ni a mí me puedes decir lo que quieras. Siempre le he dicho que soy ratero, que soy maricón, que soy buena onda, que soy un ogro. Lo que gustes y mandes. ¿Tortugas sin caparazón? Que no, Ciro. Eso me dicen a mí. ¿Quién me dice eso? Mi hijo Conan es que a mí me dice, cabeza de tortuga. Ya, deberías de juntarte con la tortuga sin caparazón de Ángel Castro. Esa productora que tienes es tremenda, ¿eh? Qué barba. Ah, sí, chilo. Pero no, mira, a mí ya se me resbalan las cosas, chavala. Mis hijos son los... ¿Eh? ¿Cómo qué? No, a mis hijos son los que a lo mejor les puede afectar a los huercos, ¿no? Que les digan algo, pero... Yo les digo, ustedes que les valga, mientras ustedes sigan comiendo con manteca, que les valga lo que diga la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Y aparte, ¿no? ¿Le gusta esto, no? Sí, señor. ¿Y qué tiene? Uno debe estar asombrado. Entonces le metemos, me metemos, me metemos, me metemos. ¡Miradme! ¿Es qué? La frase del divinita. Pues cómo lo va a hacer, puede, puede. Y la que no, que se opere. Ángel también le gustan las extensiones, pero en la mano aquí. O sea, se la está tirando Ángel. No, fíjate que... No, Ángel ya se operó. Fíjate que viéndola bien, yo sí me quisiera poner nalgas, chavala, ¿eh? Porque si ando bien, este, a tu lado. ¿Tú te pusiste o son tuyas, madre? No, son mías, agárralas. No, porque me va a regañar. Ándale, ándale. Ándale, Ángel. No, me regañaré a mí. No, no es necesario, no. ¿Para qué quieres? No, Jim, me dejé. Cada que venía, cuando trabajaba contigo, era un problemal. ¿En casa? En casa, porque me ponían a ley de atrás, me ponían a esto y lo otro. Entonces dije yo, ¿para qué? ¿Para qué regreso a este show? Si nada más son puros, este, broncas. Mejor así, mira, de lejecitos, mi reina. Estás muy guapa, muy chula, muchas veces similares a mi pelea. O sea que ya llevas la fiesta más tranquila, porque antes sí te prestabas al show. Antes me prestaba mucho a eso, ¿te acuerdas? Pero ganabas, dijeras tú, si por cada que me aventaba el show me dieran 10 mil bolas, pues le traba. Pero si no, lo que llegaba a la casa y quería abrazar a mi vieja y estaba enojada, pues ¿para qué? Pero ahorita que llegué, me hizo, ay, chiquita. Igual que Conan, en corte, cuando el día se deja caer. En los cortes sí nos sobresea, ahí nos dice. ¿Sobresea? ¿Cómo es sobre? ¿Te dejo un sobre? ¿En serio? Yo dije, a lo mejor me quiere ver de cerca. Ah, ¿qué? Ya nomás, por robarle arriba voy. Mi modo, Angelito, el karma. ¿Qué les dice, por ejemplo, Conan, fuera del aire, cuando las ve? Chávez, se está riendo, está llorando de tantos votos, ya ni se nota. Ya huele a muerto. Ya me hace falta, si me está viendo Nancy de Espacio Vital, unos piquetitos, me hacen falta ya. Hay que echarle aire en puro, hombre. ¿Dónde andas? ¿Qué crees? Pues tu pelado no canta mal las rancheras, los ábalos, todos los ábalos, ¿eh? Ahí nomás te digo. ¿Y supiste que le mandó decir, esta mujer, Datsy Acuña, a su pelado, que es este César Lozano Jr., que la dejaba de seguir. ¿Por qué? Porque Datsy es tóxica. Y no sé si tú sepas que Mónica Dávalos y César Lozano Jr. salieron hace tiempo. ¿Lo sabías? Entonces Datsy, al enterarse de este tipo de situaciones, prácticamente le prohíbe hablarla, mirarla y seguirla en redes sociales. Tóxica de amar. No, 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 no. La que está bien enterada de todo eso soy yo y sé que no. Tóxica, 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 tóxica. Que así te vaya en la feria no quiere decir que también en mi relación así se equivocan. Me equivoco o no. Fíjate que me esté muy bien lo que tengo y no tengo por qué andar regañando absolutamente a nadie. ¡Vamos! ¡Que haga y que haga! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire! ¡Eche el aire! ¡Nunca! ¡No hagan eso! Había visto exaltada a la Datsy. ¡Nunca! Se puso colocado. ¡Nunca! Nada más dije... Es más, esa voz, Angelicales. ¡Exaltado, amiguitos! ¡Le salió Chuli! ¡Se transformó! ¡Le salió la verdadera Datsy después de que dije en nombre de Mónica Dávalos! ¿Ves cómo la transforma? ¿Por qué? ¿Por qué es güerita así también como tú? ¿Por qué es más o menos de la estatura como tú? ¿Por qué tiene más o menos las formas que tienes tú? ¡No! Son muy similares. Te respeto muchísimo a Mónica. Le mando un beso muy grande. Quiero que se encuentre. Y pues uno... ¡Dile bendiciones! Bendiciones también. Yo le deseo todo lo mejor a Mónica. Yo sé muy bien que... ¿Cómo fue ayer? ¿Fueron a comer? Como tú y yo vamos a comer. Como ella y yo vamos a comer. Y tan, tan. Y quisieron hacer show de eso, pero no. ¡Ojalá! ¡Oh! ¡No se pierdan! ¡Oh! La gente de Monterrey... Más de un mensaje a Mónica Dávalos. ¡Ya, hombre! Claro que sí. Te mando un beso con todo mi corazón. Y pues es una compañera de trabajo. Yo entiendo muy bien lo que es el trabajo de... ¡Tóxica! 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 De poner a concursar a César Rosano Junior y a Mónica. ¡No! Al final terminaron y se fundieron a un abrazo grande. ¡No! ¡Muy bien! ¡Tóxica! Sí, sí, sí. Entonces yo no sé si eso ocasionó algún problema. A mí me da pena y yo te quisiera pedir una disculpa, ¿verdad? Por haber hecho eso en televisión. Si alguna... Dañé tu relación con Césarito. No fue mi intención. Haber removido fibras y que Mónica Dávalos y él a lo mejor hayan sentido... Pues algo... Una buena química. Una buena química, ¿no? O sea, es porque se encontraron. Es que se abrazaron mucho. Busquen el clip. Se abrazaron muy fuerte. De hecho, yo estaba preocupada porque Datsy ya tenía como una semana que no venía, Chavis. Pero ahorita me doy cuenta que lo mejor es porque... No, yo tenía una semana que no venía porque tenía sospecha de que tenía COVID, pero no ya a mis jefes ya les reporté las pruebas de CR. ¿Tenía sospecha de un abrazo? Vamos a recordar ese momento que dicen. Aquí están. ¡Un ex amigo! ¡Mi querido César Lozano! De su ex amigo, porque ya no se lo ríes. ¡Un ex amigo! ¡Un ex amigo es porque me dejó de seguir en Instagram! Me dijo Valeria, ¡qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Y por qué? ¡Qué escándalo! A ver, tiempo a tiempo. Queremos saber el motivo. A ver, lo de ellos fue hace muchos años cuando estaban chicos. Solamente fue una invitación al cine así, ¿no César? Sí, sí. Bueno, a ver, todo historio. ¿Hace cuánto? Todo esto, todo esto. ¿Hace cuánto salieron? ¿Cuatro años? ¡Tres años! ¡Cinco años! ¡Sin miedo! ¡No tiemble, no tiemble! Todo esto, todo esto. A ver, cuando empiezan a jugar, que participan, ganan. Ellos se ponen muy emocionados, se abrazan, lo disfrutan, recuerdan viejos tiempos. Algo de un momento muy hermoso para la televisión, la verdad, chaval. Cuando hay amor, se nota en cámara. Así como lo transmite lo divinita cada vez que baila, así se le veía en el rostro a César y se le veía en el rostro a mi compañera. Te vas a ir al cielo, te vas a ir al cielo con esa unión que has generado. Para eso estamos en la televisión, para demostrar cosas hermosas, ¿no? Un ícono de la televisión como tú, se ganó la gloria. Síganme, en redes sociales, se llamas Ángel. Bueno, yo quiero decir algo. Si te ganaste la gloria diciendo mentiras, qué mal plan, porque eso fue completamente mentira y yo sé muy bien cómo fue la historia. Tengo 20 años trabajando en la televisión. ¡Te dijo mentiroso! ¡Me dijo mentiroso! 20 años trabajando en la televisión y 20 años siempre llevando la verdad para cada uno de los televidentes en casita, muchachos. ¿Alguna vez les he mentido, grupo? ¡No! Muchachos, ¿les han mentido? ¡No! ¡Muchas bien! Ya tenía mucho que no me invitaban. ¿Qué nos vas a cantar? Eh, voy a cantarles la de celoso. ¿Me acompañan? ¿Quién se la saben? ¿Dedicado? ¡Ah, mira! ¿A quién? ¡Cántan las juntas, hombre! ¡Ayuda! No, 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 que quede muy claro. Yo, celoso, nada que ver, nada que ver. ¡Ya se lo ponen! ¡Le cambió la voz a Gatsy! ¡Ustedes síganle! Eh, calmados, calmados, eh. Nada que ver con lo que está diciendo Ángel. ¡Ayúdeme! ¡No, yo por qué! ¡Yo no soy celosa! ¡Ayúdeme! ¡No, yo no soy celosa! ¡No, no, no! ¡Por favor, Dancy! ¡Yo no soy tóxica! ¡Oye, te cambió! ¡Chécate, hazte una prueba porque te da la voz muy ronca! ¡Te está cambiando de prueba! ¡No! ¡Aquí está Ángel Castro! Esta canción va dedicada para todos los celosos y las celosas. Es medianoche ya. Noche ya. Noche ya. El tiempo se me va. Se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque... ¡Dame retarda, papi! Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Porque comprendí que sin tu amor no puedo vivir. Tú me haces feliz porque estás celosa, celosa, celosa. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo sin ti no sé qué puedo hacer. ¡Bien! ¡Ánimo mi querida Datsy! ¡Venga! ¡No pasa nada! Para todos los celosos y celosas que nos están viendo en casita. ¡Méndigos tóxicos! ¡Méndigos tótxicos! ¡Méndigos tóxicos! ¡Échale! ¿Cómo dice? ¡Bien! Bueno, Chavis. ¿Por qué me siento así? Pensando solo en ti. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque... ¿Por qué. ¿Por qué, Datsy? ¿Por qué estoy celosa? Celosa, celosa. Porque si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz porque estás celosa, celosa, celosa Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo dormir Estoy celoso de ti Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer Celoso, celoso, pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir Tú me haces feliz porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué no puedo vivir Tú me haces feliz Solo a ti Te amo Solo a ti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias Ángel Gracias, gracias Chavana, gracias Y que todos en casita estén bien Muchas gracias Igualmente